Regresa el mejor baloncesto del mundo este 2023. En este video repasaremos los derechos de transmisión de la NBA para su temporada 2023-2024. La nueva temporada de la National Basketball Association inicia con la pretemporada en octubre de 2023. Del 5 al 20 de octubre se juega la pretemporada incluido en los juegos de exhibición fuera de Estados Unidos. El 5 y 7 de octubre se jugarán los partidos en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, entre Dallas Maverick y Minnesota Timberwolves. El 8 de octubre con el juego en Vancouver de la serie en Canadá entre Toronto Raptors y Sacramento Kings. El 12 es el juego en Montreal entre Oklahoma City Thunder y Detroit Pistons. La NBA In-Season Tournament se llevará a cabo los martes y viernes de noviembre entre 30 equipos y 16 partidos en total. A principios de diciembre se jugarán las rondas eliminatorias. La final está programada para el 9 de diciembre. La temporada regular del 2023-2024 comienza el 24 de octubre. El 9 de noviembre se jugará el partido en la Ciudad de México entre Atlanta Hawks y Orlando City. Serán 5 partidos para Navidad. Comienzan las acciones el 25 de diciembre con el Bucks contra Knicks en Nueva York. El 11 de enero de 2024 se jugará el partido de NBA en París, Francia, entre Brooklyn's Nets y Cleveland Cavaliers. Del 16 al 18 de febrero de 2024 se celebrará en Indianapolis el NBA All-Star de la temporada 2023-2024. El 14 de abril finaliza la temporada regular con los 30 equipos de la liga en acción. Los Playoffs 2024 comienzan el 20 de abril. Las finales empiezan el 6 de junio. Antes de pasar a la transmisión por TV de la temporada 2023-2024 de la NBA, hay que recordar la transmisión por streaming y el canal de la propia liga. Toda la temporada o tu equipo favorito lo puedes seguir por los paquetes de suscripción del streaming NBA Pass. También, algunos partidos de la temporada serán transmitidos por NBA TV, canal 24-7 de la National Basketball Association. La NBA la podrá seguir por televisión en Estados Unidos por ESPN y ABC, TNT, NBC Sports, Jazz Network, MCG Network, Valley Sports, Monumental Sports Networks, entre muchas otras cadenas. La transmisión dependerá de la cadena y la zona divisional. Para Canadá por TCN y Sportsnet One. En México por ESPN, Star Plus, 2DN y VIX. Para toda Sudamérica por ESPN y Star Plus. En Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. También por DirecTV Sports. En Brasil, también por TNT, Sport TV, Amazon Prime Video, Pan y por canal de YouTube de TNT Sports Brasil. Y en Twitch por Walles. Para Centroamérica por ESPN y Star Plus. En Panamá, también por cable en Onda Sports. En España y Andorra por Movistar Plus. ¿Qué esperan de la temporada 2023-2024 de la NBA? ¿Ven a su equipo campeón esta nueva temporada? Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, dejen su like y suscríbanse al canal. Bye. ¡Suscríbete al canal!